Espero que me entiendan ustedes en esta noche, porque a mí me da tristeza, me da vergüenza caminar con un hermano que dice que es hermano y siempre anda con la cobija en rastra derrotado. Si usted anda siempre con el ay en su boca, si siempre está lloriqueando, si siempre nomás está menospreciándose a sí mismo y vive en derrota, no diga que Genovevo es su pastor. Porque Genovevo no pastorea gusanos. Tampoco Genovevo pastorea chapulines que andan de iglesia a iglesia. Genovevo no pastorea tampoco polvo. Genovevo no pastorea pasto. Genovevo pastorea hijos de Dios que son victoriosos, que tienen alas como de águila y no se dejan vencer por la lucha y por la prueba. Aleluya. Y aunque se caigan un poquito, se vuelven a levantar. Alabado sea Dios para siempre. ¡A su nombre! Les decía, Isaias, confía en el Jehová. Yo sé que el pueblo babilónico tiene el pie sobre su cuello. Y tenían 300 años de cautiverio. ¡300 años! ¡300 años de cautiverio que ya se les había metido un espíritu de esclavo! ¡Aleluya! 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 ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Gracias! ¡Senatoria! Yo voy a hacer una vuelta aquí al Medidor, porque acá hay un espíritu que hay que... ¡I, eh, 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 eh! ¡Cama, ¡cama! ¡Aleluya! ¡Agora, cama, cama! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la idea de venir del mundo esclavo y todavía estar en la iglesia con el pie en el pescuezo? ¡Alaben a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria! Pues sí, por eso dice, ¡Gloria! Porque tiene el pie en el pescuezo. ¡A su nombre! Saluda a su hermano y dígale, saca su espíritu de chapulín. Dígale, yo sé que tienes la cara como un gusano, pero no eres. ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Jehová! ¡Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia! ¡Gusano es el diablo! ¡El diablo es gusano, dije! ¡El diablo es gusano! ¡Alaba a Jehová! ¡El diablo es gusano! Podían vencer todo desánimo. Con el poder de Dios podían vencer toda, 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 todo, amado hermano, todo cansancio. Podían vencer toda fatiga. Ninguno de los que están aquí me va a decir que no están fatigados. Ninguno, porque lo paso por el frente y lo echo fuera el espíritu es mentiroso. Estamos fatigados, yo también. Estoy fatigado en la obra, estoy fatigado, estoy cansado, estoy cansado porque hay una lucha que estamos llevando adelante. Hay una, hermanos, una visión que hay que trabajar duro. Y el diablo sabe que no, no vamos a llegar, el diablo sabe que no quiere y quiere que no lleguemos a la visión que el Señor nos ha dado. De tener un tabernáculo para terminar, para hacer un escándalo espantoso, aleluya, glorificando y alabando el nombre del Señor. Pero si yo voy a tener una iglesia que parece un cementerio, mejor no quiero nada. Mejor me voy a predicar allí en el cementerio. A un lado de la tumba es tu papá, para que se levante y reprenda a todos. A su nombre, porque con su poder podemos volar como águilas. Que casualidad, no, y este, Cristian Castro nomás dice, ay, buenas noches, todas. Con el poder de Dios podemos volar como águila. ¿Qué le cuesta, hombre, está bien atado o qué? Con el poder de Dios podemos correr como un atleta. Con el poder de Dios podemos caminar como peregrinos. Uno, dos, tres. Y no es como ustedes piensan, al revés. El que vuela es primero, no, en este caso no. En este caso al último es el que vuela, en segundo lugar es el que corre, y en primer lugar es el que camina. Yo sé que no hay un amén, porque se creen todos teólogos y ya saben lo que estoy hablando. Pero se los voy a explicar. ¿Cuántos salaban al Señor? ¿Cuántos salaban a Dios? Esto es lo que el profeta les estaba diciendo a cada una de aquellas personas. Les estaba mostrando que Jehová había estado haciendo con ellos grandes maravillas y milagros. Y Jehová siempre había estado a su lado y también lo seguiría haciendo hasta el final. Solamente que esperaran en Jehová. Cuando regresaron del cautiverio babilónico para su tierra, nada más regresó cierta parte de los hijos de Dios. Otra parte no regresó, porque fueron incrédulos y rebeldes como algunos aquí en esta noche. Fueron incrédulos y rebeldes como mucha gente que hay en las iglesias. Que piensan que se van a ir al cielo, la luz, no más porque vienen a la iglesia y dan una ofrenda. Piensan que se van a ir al cielo, no más porque mami ora por mí o papi, papi ora por mí. Y piensan que se van a ir a la iglesia, no más porque mi novia es cristiana y es quien bule la jaina. No, no se van a ir al cielo por eso. Se van a ir al cielo por sus propios méritos. Si usted es salvo delante de la presencia del Señor, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si ellos lo hacían, entonces se cumplía el texto de Isaías 40.31 que dice, ¿y qué? Pero los que esperan, los que esperan. Ahora saludos a un hombre, ¿para dónde vas, Benao? Llegan a la prueba y ¡ah! ¡Córrele! Llegan a la lucha y ¡córrele! ¡Esperan Jehová! ¡Esperan Dios! Y Él hará, espera en Jehová, espera en Jehová. Espera en Jehová, espera en Jehová, espera en Él. ¡Espera en Él! Porque sabes una cosa, en las emergencias de la vida, Dios nos puede hacer volar sobre las circunstancias. No importa que el diablo aviente, Dios tiene el poder para hacer volar sobre las circunstancias. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, que cuando el pueblo de Dios venía y los iban siguiendo los egipcios, ¿quién sabe cómo le hizo el Señor de un de tal forma? Cuando atravesó el mar, el mar rojo, cuando, 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 amén, ¿no es el Señor? Cuando peleaba con otros enemigos y cuando, siempre, de alguna manera o de otra, o aparecía avispas, o se oían explosiones, o los correteos, los caballos, parecían millones de caballos. De alguna forma el Señor le hacía, pero los enemigos huían, los enemigos se iban. ¿Sabe qué quiere decir eso? En teología significa que Él te toma en sus alas, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, y luego te lleva sobre las circunstancias, sobre el problema, sobre la enfermedad, sobre todo. Por eso que está diciendo los que esperan, los que esperan, porque dice, ah, porque no es con tus alas, compadre. Porque no es con tus alas, es con las alas de Él. No es con tus alas, es con las alas del Señor. Pero es muy largo este mensaje, dice la palabra del Señor, que mientras más nos acercamos al Señor, más alas nos salen. Por eso hay un dicho que dice, se crea una blanca palomita y que hasta trae alas. Pues sabes una cosa, sí traigo. Tú no las ves, pero sí traigo. Mira, fíjate. Es la oportunidad que le di de ver mi espalda. The incredible hawk. Tú no ves la sala, pero sí traigo. Y hermano, ¿cómo está eso? Explíqueme. Cada vez que veo una enfermedad y no me tumba. No, no me entendieron. Ahí te va, ¿ya está lista? Sí, ya está lista. Porque aquí tengo nomás un público. ¿Cuántos públicos tengo aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos están agarrando el mensaje? A ver, uno, dos, tres, cuatro. Alabado sea el Señor. Viene la prueba y la lucha. Y con tus alas, vuela sobre el problema. Viene el problema y con tus alas, vuela sobre el problema. No, no saben lo que estoy hablando. ¿Verdad que no? Yo sí me he topado con esa situación. Con esa situación que dice, yo no sé cómo lo voy a hacer con este problema. Y cuando vuelves a puerta, acuerda, ya se pasó el problema. Ya venciste, ya venciste la lucha. Y tú sigues adelante, gozoso y alegre. Y volteas para atrás y dices, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice? Es que tú no lo hiciste. Lo hizo el Rey de Reyes y Señor de señores. Volar, correr, caminar. Tres niveles, uno, dos, tres. Primero que todo, volar. Primero. Volar. Y eso es un significado de los cristianos jóvenes. Aguiluchos. Aguilillas chiquitas. Que creen que todos lo saben. Y cómo hay cristianos de esos en la iglesia.